Hemos comenzado el curso escolar 2022-2023 y queremos hacerle algunas preguntas a padres, alumnos y maestros del centro. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿Y cuál no te gustaba? Educación física. ¿Qué es lo que más te gustaba del colegio? Las excursiones. ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio de Campillo? No me acuerdo bien, pero creo que desde el 2006, 16 aproximadamente, creo. ¿Y cómo directora? Siete. ¿Cómo resumirías tu experiencia en este cole? Me encanta. Ya sabéis vosotros que mi hobby es mi trabajo y mi experiencia es positiva. Mi relación con los padres es fenomenal, con los niños es fenomenal. Y mi relación con los alumnos en cuestión de aprendizaje, pues no puedo hablar mejor. Me encanta, me encanta mi profesión y por eso estoy feliz. ¿Y respecto a los alumnos, cómo son? Los alumnos son generalmente buenos. Hombre, hay algún pequeño conflicto, pero que se resuelve con facilidad. Los alumnos sabéis que aquí no ha habido nunca problemas. Generalmente, muy bien, se portan estupendamente. Maestra, ¿lo pueden enseñar los alumnos o no lo pueden presentar? Bueno, Candela, estos son los niños de sexto que el año que viene serán vuestros compañeros. Como veis, una clase es muy reducida. Hay pocos alumnos, se portan bien y es más fácil dar las clases. Falta Aña, que está malita, y vuestros compañeros van a ser Erick, José Luis, Carlos, José Manuel, Juan Francisco y David. Y les va a encantar que le hagáis algunas preguntas y que le informéis sobre el instituto. Que salga un voluntario. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿Y cuáles no te gustan? Sociales. ¿Cuál es el próximo, ¿saben qué tenéis? De naturales. ¿Qué día? El jueves. ¿Cuál es tu maestro preferido? La maestra Loli. ¿Hasta ahora qué es lo que más te gusta de la escuela? La clase de los maestros. ¿Y qué es lo que hacías en los recreos? Pues de vez en cuando jugamos a fútbol, baloncesto, salimos a correr o lo que sea. ¿Cuáles son vuestras aficiones? Sí. Jugar fútbol, algunos vamos de casa, el campo, montar en bici, salir con los amigos y ir de pesca. ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Y cuáles son los proyectos que tenéis en el centro? Bueno, pues llevamos varios proyectos. Todavía estamos empezando con ellos. En un primer momento estamos con Cultura Emprendedora, en la cual los alumnos de quinto y sexto vamos a montar una cooperativa. Estamos viendo qué necesidades tiene el pueblo para poder montar una cooperativa. Y después además también llevamos lo que en esta clase, estamos también trabajando la robótica. Con ellos este primer trimestre estamos trabajando lo que sería el lenguaje de robótica, como es con un robot, adelantar, torcer, girar a la izquierda, a la derecha. Además también Librarium con la lectura y un club de lectura que vamos a empezar a trabajar con ellos porque estamos con la lectura que es súper importante. Y además también estamos llevando a cabo foros nativos digitales con los alumnos de sexto y quinto para trabajar lo que sería el ciberbullying. Que tengan conocimiento que es y saber decir que no en aquellos momentos en los cuales alguien le diga que puede hacer alguna actividad y ellos no quieran. Y bueno, son los proyectos que estamos llevando aquí ahora mismo en el centro. Buenos días, hoy nos encontramos con el maestro de Educación Física del colegio. Te vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Antonio y soy el maestro de Educación Física de aquí del Colegio de Campillo. Como vosotras bien sabéis, a pesar de que soy de Ornacho, pero trabajo aquí en Campillo. ¿No? ¿Puedes contar dónde estamos? Pues estamos precisamente en el pabellón cubierto del centro donde realizamos las actividades deportivas normalmente siempre que la atmósfera nos deja. Si hace mucha calor nos entramos dentro y si hace mucho frío pues también. Pero sí que es verdad que intentamos utilizar el patio exterior para realizar las clases también. ¿Nos puedes contar algo de un deportista famoso que haya sido del pueblo? Pues bueno, pues que yo conozca un deportista importante que ha pasado por Campillo y que es de Campillo fue Agustín Izquierdo. Que fue jugador de fútbol y posteriormente entrenador, en concreto creo que fue entrenador del Badajoz, del Club Deportivo Badajoz. Y actualmente creo que está trabajando de entrenador en China. Y también tenéis otro jugador de fútbol importante que es Cortés, que ahora mismo desconozco dónde está jugando. Y bueno, y los futuros deportistas que esperemos que salgan después de haber tenido una buena preparación en el colegio. Bueno, pues como podéis ver, este es nuestro pabellón, como dije antes. Y tenemos esas cortinas revisorias ya que compartimos el pabellón con el ayuntamiento que también tiene una jornada matinal con personas mayores para realizar también actividades físicas en el centro. Así que normalmente se corren las cortinas, el ayuntamiento trabaja en un sitio y nosotros trabajamos en otro. Y normalmente, como os dije anteriormente, lo utilizamos cuando las inclemencias meteorológicas son un poco adversas. Si no, pues vamos al patio y os presentamos el patio, para que podáis ver qué buen patio también tenemos. ¿Vale? Venga, vamos. Mirad, este es nuestro patio, como podéis ver, que también es un patio muy amplio, donde los niños pues tienen una gran libertad para poder correr, jugar y hacer todo tipo de actividades, ya que es un amplio campo de juego. ¿Cómo te llamas? Pues yo me llamo Borja. Te vamos a hacer algunas preguntas. Vale, muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues la música es muy diversa, entonces para cada ratito del día tenemos música elegida o preferida. Para estar con mis amigos pasándolo bien me gusta la música rock, para estar en casa relajado me gusta la música clásica y luego soy un amante de la música tradicional extremeña, del folclore. ¿Qué asignatura das? Pues soy el maestro de música. ¿Qué instrumento es el que tocan todos los alumnos en el centro? Pues ahora hemos vuelto, después de los años de COVID, a tocar un poquito la flauta, que la teníamos un poquito abandonada. Y como podéis ver, en esta clase tenemos mucho instrumental de placas y también solemos hacer actividades con los silófonos, con los metalófonos y esas cosas, aparte de la pequeña percusión. ¿Y qué canción es la que más le ponéis? Pues ahí tenemos un problema, porque cuando tú le preguntas a un niño qué canción quiere escuchar o qué canción quiere tocar, siempre piden reggaetón. Y bueno, intentamos que sea un poquito variado de todo. Ahora que estamos en épocas navideñas, pues trabajamos villancicos, según que el curso también hemos trabajado un poquito de música de la Edad Media, cuando llegue la Semana de Extremadura, trabajaremos folclore, en fin, un poquito de todo. ¿Sabías decir alguna canción tradicional de Campillo o que pongáis aquí en el colegio en algunos días de fiesta? Pues la verdad es que de Campillo no conozco ninguna canción tradicional. Y bueno, en otra etapa en este colegio, pues sí que hicimos mucho folclore, algunos villancicos, e hicimos uno muy bonito, se llama La nana recién nacido. Y luego también, quizá fuerais vosotros, o algún curso mayor, bailaron el candil y las ovejitas. Vale, muchas gracias. Bueno, maestra, ¿nos puede explicar sobre qué tenéis aquí? Bueno, como tú sabes, todos los años el colegio organiza un mercadillo dedicado a alguna causa solidaria. Este mercadillo principalmente lo lleva una maestra de infantil que hoy no está en el colegio y nos la puedo presentar. Este año el mercadillo va destinado a una causa, a una organización que se llama Dando Calor y Color. Y esta organización se dedica a aliviar la pena y la carga que supone tener a los niños en los hospitales. Está dedicado a esas familias. ¿Nos puedes contar algo sobre la radio? Bueno, pues como vosotros sabéis y como pasa también en vuestro instituto, hay un programa de la Consejería de Educación que se llama Radio Edu, en la que están implantando o la que están introduciendo la radio como herramienta escolar. Y bueno, nosotros desde el primer año que funcionó, hace ya creo que son cinco cursos académicos, pues empezamos con Radio Edu Lalia. Y bueno, la tenemos aquí montada en este espacio y solemos hacer programas de diversas índoles a lo largo de todo el curso. Lo que llevamos de curso este año, pues hemos hecho dos programas. Uno que hice yo, dedicado a Santa Cecilia, que es la patrona de la música, donde los niños cantaron canciones y tocaron flauta, hicieron diferentes actividades musicales. Y también hicimos otro programa para Halloween, que con el compañero Joaquín, pues hicieron como un concurso de relatos de terror y vinieron a leer los alumnos que habían ganado. Y a lo largo del curso, bueno, pues haremos diferentes programas para que los chicos y chicas del colegio, pues, conozcan lo que es una radio y así disfrutan, igual que seguro que hacéis vosotros con vuestra tele y con vuestra radio. Bueno, muchas gracias. A ti. Buenos días, estamos aquí con la maestra de cinco años para que ella nos cuente cómo trabaja y cómo su día a día. ¿Cómo te llamo? Hola, buenos días. Me llamo Ana, soy de Rivera del Fresno y estoy aquí ya en Campillo porque aprobé la oposición en 2019, entonces estoy muy contenta. Y cuando me dijo la directora que iba a venir, pues yo encantada. Si quieres, vamos a preguntarle a los niños qué están haciendo y cómo trabajan. Vale. Hola, ¿cómo te llamas? Antonio Nubalos Caballero. ¿Y qué estás haciendo? Pinchando. ¿Y cómo se pincha? Muy bien. ¿Te gusta el cole? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta jugar a subbol. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique. ¿Y qué estás haciendo? Pintando un bisonte. ¿Y por qué estás pintando un bisonte? Que lo tengo que pintar. Y cuéntale tú, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, mira. Explícale lo que es. No, pero ahí está la cámara. Vista. ¿Qué son? ¿Qué son esos animales? Horizonte. 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 ¿No quieres contar algo? Cuéntale lo que has hecho en clase. ¿No quieres? Pues qué niño, qué bueno son. ¿No quieres ni hablar hoy? Sí. Miguel, cuéntale qué haces a los bisontes ahí en la cueva. ¿Por qué lo ha pintado? Cuéntaselo, Miguel. Y van a cazar los bisontes. ¿Y lo pintaba en la cueva para qué? Para cazarlo. Para hacer magia, claro. Y cazar muchos bisontes. Alejandro, ¿y tú qué estás haciendo? Cuéntale. ¿Qué animal es eso que estás picando? Hola. Bueno, ahora estamos aquí con estas niñas que nos van a decir cómo se llaman. ¿Cómo se llaman tú? Gisela. ¿Y tú? Jimena. ¿Y qué vais a hacer para la Navidad en el festivo? Unos muñecos de nieve. Vamos a poner el árbol. ¿Y qué es la Trilandia? Me contáis un poco sobre ella. Pues vamos a hacer un villancico. Vamos a llevar unas letras en el pecho. Muy bien. Hola. ¿Nos podéis cantar alguna canción que cantéis en clase? Sí. ¿Qué canción vamos a cantar? Venga. La poesía de la carita. La carita. Venga, vamos a ver. La poesía de la carita. Venga, vamos a ver. Los ojos en las tejas, los ojos en las ventanas, también busca la mañana. La boca es una puerta que siempre está abierta. En el centro de mi una nariz, que el sentir de ella está... Rin, rin. Muy bien. Y ahora le vamos a hacer otra cosa que hacemos cada mañana. Porque si haces una rutina, cuando te campes, con la biología, y luego haces una rutina el día, el responsable que hoy es. ¿Quién es hoy el responsable? Antonio, te voy a ir. Corta. ¿Y algo especial que hagáis todas las mañanas? Mira, estos niños en infantil siempre tienen una rutina diaria. Entonces, entramos, nos saludamos con la canción del saludo, de buenos días, y después elegimos al responsable, que hoy es Antonio. Y Antonio Caballero hoy ha sacado la lluvia, porque esta mañana estaba lloviendo, y ha puesto la lluvia, que es el tiempo, el día de la semana, la hora a la que entramos, que está marcado a las nueve, el día, etcétera. Entonces, luego hacemos cada día la poesía, la poesía de la carita, la del invierno, la que toque. Y también repasamos el lenguaje de signo, porque nosotros estamos aprendiendo a hablar como los sordomudos, que los sordomudos no pueden hablar, ni escucha. Entonces, vamos a trabajar el lenguaje de signo con las manitas. Manitas arriba, venga, que vamos a hacer los colores. Todos arriba, manitas arriba. Vamos, empezamos. Y vamos a ir diciendo. Una, dos y tres. Rojo. Amarillo. Rosa. Blanco. Blanco. Morado. Hacerte verde. ¿Y? Azul. Muy bien, un aplauso. Pues, muchas gracias. Gracias a vosotros. Prepárate, que está grabando en la panorámica esa. Esto lo vamos a montar nosotros después. Vamos. Estamos con Amalia, que nos va a contar un poco sobre la nubeteca. Hola, Amalia. ¿Cuántos años lleva la nubeteca? El proyecto nubeteca empezó en el año 2015. El proyecto nubeteca es una biblioteca en la red. Ahora, a partir del año 2020, con todo esto de la pandemia, ha sido una cosa muy urgente el sacar lo que son los libros de los espacios de la biblioteca a la exterior. Cada uno en su casa, a través de internet, podemos leer los libros, igual que si fuera una biblioteca normal. ¿Y cuántas personas hay registradas de Campillo? En Campillo, la verdad, que hay bastantes usuarios de los de todos los días, porque poco a poco la gente mayor se va dando cuenta que teniendo la nubeteca es más fácil y no tienes que depender siempre de, ¡ay, la biblioteca está cerrada! Cosa que suele ser muy fastidioso durante los fines de semana y días de fiesta, porque te quedas sin leer y a ver qué lees. Entonces, desde tu mismo teléfono, iPad, ordenador, puedes meterte en tu sitio nubeteca, eliges el libro que te guste y mientras que estás esperando la parada del autobús, muy lógico en este pueblo, ¿sabes? Como hay tanto autobús, pero, por ejemplo, mientras que estás esperando a que te toquen la carnicería o en la puerta al colegio mientras que salen los nenes o mientras que estás intentando entrar a algún sitio, ese tiempo de espera lo puedes utilizar para leer. ¿Dónde? En el teléfono. ¿Con qué? Con nuestra nubeteca. ¿Usuarios? Que me voy de la pregunta. Yo he hecho alrededor de unos 20 usuarios. La nubeteca estaba de antes, mis antecesores habrían hecho otros 10, así que alrededor de unos 30 o alguno más. Vale, muchas gracias. ¿Cuál es la ventaja de la nubeteca? Pues eso, no tienes que estar pendiente de un horario, de un sitio y de unos libros, porque, claro, aquí en el ayuntamiento, aunque tenemos 8.000 libros, que se dice pronto 8.000 libros, pero, claro, fuera, en nuestro espacio nubeteca tienes 10.000 películas, que no lo había dicho, pero también tenemos películas y tenemos 26.000 libros diferentes. ¿Crees que la nubeteca es importante para un pueblo como este, que es muy pequeño? ¿Y por qué no? Los pueblos grandes tienen facilidades, ¿por qué nosotros? Porque seamos más pequeños no vamos a tener las mismas facilidades. ¿No tienes que ir a esperar a los niños al cole, igual que en una ciudad? ¿No puedes tener un trabajo de 10 horas como en otros sitios? ¿A qué hora vienes a la biblioteca si solo abres de 5 a 9? Es necesario en todos sitios. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ya nos ha explicado un poco sobre la nubeteca y sus funciones. Ahora pasamos con Claudia. Claudia, ¿cuál es tu función? Mi función es ser la gestora cultural de Campillo. ¿Cuál será la próxima actividad importante que se realice en el pueblo? ¿Nos la puedes explicar un poco? Sí, ahora estamos con la agenda cultural navideña y hemos tenido la inauguración del alumbrado navideño. Hemos tenido un tren, no sé si te habrás montado en el tren. Chocolatada, pasacalle, con esto de burbuja, ¿cómo se llama esto? Con pompa de jabón y música ambientada también con música. Y ahora también hemos tenido un teatro y lo que nos queda por hacer es el portal viviente. Que tenemos que montar, vamos ahora a montar un molino y vamos a retocar el diferente atrezo que hay para poderlo hacer el día 29. También tenemos la cabalcata de Reyes y un concierto de música que hay. Vale, pues muchas gracias. Esta sección es la sección de novelas. Por aquí dentro tenemos la sección de novelas, poesía, ensayo, teatro, extramadura y literatura. Aquí tenemos la sección de novelas, historias, historias del arte y aquí tenemos la sección de novelas y la sección de novelas. Aquí tenemos la sección de novelas y la sección de novelas. Infantil, tipo cuentos, infantil y juvenil, ya más dedicado a edades, el punto de la nubeteca. Más novedades antiguas, nuestras maletas, nuevas adquisiciones o novedades y los libros de intercambio del pueblo. Lo llaman un, no sé cuánto. ¿Va a ser el viernes? El viernes tengo que venir. A ver, vamos, vale. Y nuestras manos. ¿Va a ser el viernes?